Estudiantes, en esta oportunidad estaremos hablando de la equidad y la intersectorialidad, cómo influyen ambas en cuanto al alcance de la salud y el bienestar en el individuo, en la familia y en la comunidad. Acompáñenos. ¿Qué es la equidad en el ámbito de la salud? ¿Qué es la equidad en el ámbito de la salud? ¿Qué es la equidad en el ámbito de la salud? a otra comunidad, si hablábamos de manera general, pues esto incluye la equidad, brindar servicios diferentes a necesidades diferentes. En cuanto al impacto en equidad en salud y bienestar, se hace referente que las diferencias socioeconómicas se evidencian en indicadores de salud. En cuanto a la esperanza de vida, en cuanto a la mortalidad por todas las causas y a la percepción de la salud. Por lo tanto, es interesante e importante pues tratar de abordar desde el punto de vista de la atención médica, la atención de los servicios de salud con un enfoque equitativo. Un ejemplo de los elementos más importantes que permite y es uno de los beneficios además de la atención primaria en salud, es precisamente los procesos equitativos, donde el servicio de salud se acerca donde las personas viven y trabajan, donde los costos son menores, donde no hay diferencia en la atención respecto a sexo, género, etnia, ocupación, ingresos económicos, creencias políticas, creencias religiosas. O sea, que todas las personas tienen la misma oportunidad de derecho en cuanto al acceso y la cobertura de los servicios de salud, y además de recibir una atención de calidad en cuanto a los servicios de salud. Por eso se habla en este momento, incluso no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, llamado de que los servicios de salud sean de forma equitativa. O sea, darle la oportunidad de derecho a todas las personas por igual para que todos tengan el mismo nivel o esperanza o expectativa de vida que tengamos en cuanto al nivel de conocimiento, percepción de riesgo, percepción de la salud. Un conocimiento adecuado que nos permita desde el punto de vista de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, apropiarnos de conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar los estilos de vida. Si hay un elemento importante y necesario para lograr la equidad en salud, es la intersectorialidad. La intersectorialidad, según el doctor Pastor Castel, director de la Escuela Nacional de Salud Pública en La Habana, Cuba, un conocedor del tema en toda la región de América Latina y el Caribe, considera que es la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social en acciones destinadas total o parcialmente a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida. Forma parte importante de esa respuesta social organizada que tanto se busca desde el punto de vista de que los problemas de salud no sean solamente y únicamente abordados por profesionales de la salud, por sistemas de salud, sino que también, cumpliendo además una de las 11 funciones esenciales de salud pública, pues que se vincule con la participación social, con la participación de la sociedad y por ende también con otras instituciones representativas del Estado, del gobierno, que van a articular sinérgicamente acciones que permitan el alcance de la salud y el bienestar de la población y evidentemente que mejoren los procesos equitativos en cuanto al acceso, la cobertura médica a todos los segmentos poblacionales, incluidos los segmentos vulnerables económicamente y socialmente. Si se hace referencia a la intersectorialidad y la equidad en salud y el vínculo de estos dos aspectos tan importantes, pues se considera la reducción de las inequidades en salud, van a exigir el trabajo conjunto entre el sector de la salud y otros sectores del gobierno que tienen influencia sobre los determinantes sociales de la salud del individuo, de la familia y de la comunidad para alcanzar el anhelado bienestar o la anhelada estrategia que buscaba la atención primaria en salud, que era salud para todos. En el año 2000, que lamentablemente no se pudo concluir, no se pudo alcanzar, se le conoce como la agenda inconclusa, pues para nosotros poder concretar en nuestro tiempo, en nuestra contemporaneidad. El tema de salud para todos, evidentemente debemos de vincular dos aspectos tan importantes e interesantes como la intersectorialidad y la equidad en salud. Estimados estudiantes, se les deja a continuación las referencias bibliográficas del tema a tratar.